Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y me recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te ves tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece el mar Y el frío de la vida me parece mal Y el frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Muy bien, muy bien Hay que ese tema romántico Gracias por las palmitas Gracias, gracias Continuamos con ustedes Seguimos adelante Claro que sí En esta noche maravillosa Que el Divino Creador nos regala Continuamos con ustedes Grupo Musical Bonampak en acción En esta noche fenomenal Continuamos